El presidente de San Buenaventura, Nealtican, Fernando Luna Grande, aceptó que en el municipio existe gran cantidad de perros callejeros que afectan a los más de 15.000 habitantes de esta demarcación. Declaró que incluso en días recientes, una cuadrilla de 10 perros atacó a un ganado de borregos, causándole la muerte a 12 o 20. Hay perros silvestres, que esos son los más agresivos. Por ejemplo, circulando sobre la calle, te atacan. Y ya te atacan, primero llegan y te mueren. Si eres una persona adulta, tal vez todavía puedes... Pero si son niños, a ellos los llegan a matar. No ha sucedido eso, pero ya algunas familias nos han dicho que les han matado su ganado. Dijo además que ya se implementan medidas para recogerle los perros a las familias que tengan más de 5 y evitar daños futuros a particulares, así como resguardar la salud física de la población, que a causa de algunas mordeduras sea contagiada de alguna enfermedad severa, como la rabia. El Edil además informó que se procederá a invitar a la ciudadanía que de manera voluntaria done sus mascotas al ayuntamiento para que este sea el organismo oficial que se encargue de sacrificarlas, para minimizar su proliferación, que en fechas recientes ha causado problemas significativos a la población. Para puntual, reportó Mayra Manjarreco.